¡Suscríbete al canal! 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 Faroles de lucero Y en el agua llena, tremenda pa' gozar Ahí vean el agua llena, me envuelvo en su compad La reina de los barrios, la reina del carnaval Comparto así un mochila y abarque tres puntas ¡Hey! ¡Con barranquilla me voy! ¡Con agua llena! ¡Con barranquilla me voy! ¡Con ese alborote la gente que los quiero ver bailar! ¡Que me busquen aguardientes que yo me voy a parrantear! ¡La huacheta, la huacheta, la huacheta y carnaval! ¡La huacheta, la huacheta, la huacheta y carnaval! Yo quiero estar en barranquilla, mis amigos visitan Saludar y ser porero la reina de este canta ¡La huacheta, la huacheta, la huacheta y carnaval! ¡La huacheta, la huacheta, la huacheta y carnaval! ¡Baila la huacheta, baila la huacheta y na! ¡Si, si quiero saber lo que es huacheta, son barran de carnaval! La guaterna, la guaterna, la guaterna en carnaval Y me tiro por aquí, y me tiro por allá La guaterna, la guaterna señores, pero que tal La guaterna, la guaterna, la guaterna en carnaval La guaterna, la guaterna, la guaterna en carnaval La guaterna, la guaterna, la guaterna en carnaval Los congos, los monitos, la danza del torito Pero pollera y papallera me hacen recordar La guaterna, la guaterna, la guaterna en carnaval La guaterna, la guaterna, la guaterna en carnaval Tambores y guaterna, tantas cosas queridas Tantas cosas yaidas del viejo carnaval La guaterna, la guaterna, la guaterna en carnaval La guaterna, la guaterna, la guaterna en carnaval Me acuerdo de mi abuela y tu forma de bailar Los Salomé Burreros, Palacio Popular Y nos vamos, y nos vamos ¡Para Huachirna! Con Salomé, muchas gracias Salomé de Barranquilla Esta artista que promete mucho Le damos la bienvenida a todos Con Salomé, Salomé, muchas gracias Y bienvenida